Ok, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos mis seguidores. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos en un pequeño combate contra un buen amigo que yo tengo. Ella está en línea y vamos a ver si ella quiere luchar. Ahí estás. Como mi amigo no es este nivel 30 como yo, pues tuve que cambiar un poquito de robot, pero ahí va. Tengo cosac con Storm, Destir con Magnum y Molot y Gaiton. ¿Qué ponemos? Vamos a poner Destir. Al fin y al cabo si haces competencias, pero no muchas. Ahora. Ah, tiene el robot grandote y pesado. Vamos, vamos, vamos. 37.000. Aguanta. Juego, juego, juego. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 voy a ganar esta cosa. Vamos a humillarlo, vamos a humillarlo un poquitito con Storm. Esta la tengo mejorada a nivel 6, así que ya. Es más difícil que me gane. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Se acercó? A ver, ¿cómo va esto? ¿Dónde quedó? Uy, no se da cuenta. Ay, casi. ¿Dónde quedó? Oye. Oye. Ahí está, con Storch Vamos, vamos, vamos A celebrar No, está bueno Tiene pin Esta casa no me gusta porque es extra explosiva Ya me dio No, no me queda un robot Este si no me va a ganar Es que esta cosa es muy lenta Vamos, vamos, vamos Te acercamos a 350, creo A ver, vamos, estamos a 400 A ver, acá vamos a desactivar Ahí está, 350 A ver, me acerco Juego Adiós, güey Y con Molot Queda derrotado por ahorita Oh, oh, otro robot Vamos, dale, 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 dale Ay, la tiene mejorada Esa que tiene una cabida Eso que este robot lo tengo así de más comprado A ver Vamos, vamos, vamos No Ya No 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 Ya no puedo Esa robot yo no puedo hacerlos porque ya Nivel 10 Y leo No, esas cosas ya le ganan Un tiro a distancia y ya gané No, perdí No Ok, he perdido esta partida Vamos a preguntarle a ver qué dice Si quiere otra o qué de qué A ver, vamos a preguntarle 275 mil de daño Y él hizo 194 Y él me ganó Para colmo A ver, vamos a decirle Otra partida Y en qué la quiere, a ver En qué modo A ver qué me contesta A ver, vamos a pasar el video Y ahorita cuando regrese Ok, ya mi amigo por fin ya reaccionó No sé qué pasó Creo que tuvo mala conexión Se salió, no sé Va a ser un evento Combata muerte, muerte Por equipos A ver, vamos a usar Híjole Bueno, usé la grande Ya está Ya está Está una, pero sí Voy a ganar Ahí está No me acuerdo Cuánto Debe estar como mínimo De 500 O no Aquí sí me da Aquí sí me da Aquí sí me da Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Recarga 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 Rápido Dos, uno Acércate Cinco, cuatro, tres, dos, uno Aquí no me da Sabes que vamos por él Aunque me va a hacer trocitos Pero no importa Ok, que yo Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Juego Creo que ya le quitó algo Vamos a correr Vamos a correr Y así se derrata un robot Chiquito Ahí se derrata un robot Tiene el colono chiquito Pero ya no me queda Mucha vida Así que te va a aparecer Ahí está Y así fue muerto Este es el mejor Que tenemos No, no, no No matar Tiene Antes de que ya le llegue Y así morí Ok, ya me queda un robot Que es Kozak Y con Storm También llevo una trampa Este robot no es tanto de peleas No, más de huida Y Hasta que me traigo Que se ha cansado Esto es de 400 Y en todos Ya lo voy a detener Aquí al final Que no puede pasar Por los bloques Pasa, 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 pasa No me queda Tengo que tener cuidado En cuanto al tiro Ok ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Guyspin, guyspin! ¡Oh! ¡Oh! Estuvo buena Pero ya me queda 29.950 de vida Y es muy poco Él tiene también Un Rosak Espándete ¡No! Bueno, a ver quizás No sé cuánto No, 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 no No, no, no Vamos, vamos A ver cómo lo hacemos Aquí Vamos Para acá Vamos Enfocamos 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 Ya sé cuál es la estrategia Si uso pino puede No, no llega una trampa Trampa, 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 trampa Trampa, trampa, trampa Ahí está Ok El puro combate Así se pierde una baliza A ver Vamos a tocarle la moral Con Este robot Y vamos Y vamos a poner No voy a usar Las cortas Están Todas las largas ¡Pum, baby! No llegan los misiles Que extraño No voy a usar No voy a usar La Thunder Ni el Gecko Voy a usar Nada más misiles No, no No tiene una oportunidad Contra mí Pero no hay Que ser mala onda Vamos a cambiar De robot No, acá no Confirma Este sí no va a poder ganar Pero por si Yo tengo nivel 10 Las armas Dudo que pueda Derrotarla Go, 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 go Para mí Que con un tiro Y sí le Sí le gano A ver Uy, sí tiene mejor De dar más Para que Me baje el escudo Está difícil Y tal Que me la baja Un robotito Estos Vamos a darle Un tiro ¡Pum! ¡Pas! ¡Kapau! No, ya mejor Me suicido Pobrecito ¿Qué hago? No tengo Para cambiar De robots ¿Qué hago? Ya que si le doy Un tiro más Hasta con una Me la acabo No huyas No huyas Uy, se las tiene mejoradas Voy a checar A cuántas las tiene Y qué armas Y se las voy a poner A mi robot Puedo tener que comprar Otros Otros Dos Griffey No, no estoy seguro Siento que No es correcto Pixonic Es lo que dice la pintura No es lo correcto Ganar En unos En un tiro Ya me lo he hecho A lo mucho Le quedan unos A mí me quedan 29 mil Ahí le quedan Como 10 Y este tiene Como 12 ¡Porra! Ya no me puede hacer nada Por mi escudo No, pero ya me dejo No, no tengo No tengo Una oportunidad Contra a mí Así es Como mi enemigo Gana 5 a 2 Dos segundos Un segundo Y gana la batalla Pues chavos Esto sería todo Luego estaré dejando En este En lo que es un video Este público Este Dejando mi ID Para que nos aventemos Una partida Con quien sea Con armas Que sea Eso sí Mientras no pasen De nivel oro Porque eso ya estoy seguro Que no les voy a poder ganar Pero Mientras sean De nivel plata O oro Para abajo Está bien O hasta oro Todavía Pero si ya son Platino Experto Campeones Ya no te lo acepto Bueno chavos Esto sería todo Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós